Estamos listos para la transición a la televisión digital. Buenas noches. Este próximo 14 de agosto, casi 60 años después de que llegara a nuestro país la televisión abierta y gratuita, daremos nuevamente un salto tecnológico con el inicio de las transmisiones de la televisión digital. A partir de esta fecha, todas las personas que reciban la señal de televisión por aire de forma gratuita y no cuenten con servicios de televisión por cable o satélite, podrán disfrutar de manera progresiva una mejor calidad de imagen y sonido, así como una mayor cobertura de canales nacionales que se reciben a través de una antena de techo. Igualmente, con la televisión digital, también se abre la oportunidad de que las diferentes televisoras puedan ir incorporando nuevos servicios y aplicaciones a los televidentes. El proceso dará inicio con el apagón analógico de las transmisiones que se realizan desde el volcán Irasú y poco a poco iniciará el encendido digital en el resto del país hasta el 14 de agosto del 2020. Para disfrutar de la televisión digital, no requiere cambiar su televisor. Si usted cuenta con servicios de televisión de paga, continuará recibiendo la señal de manera normal. Si no es su caso y usted recibe la señal por medio de una antena de techo, debe confirmar que su televisor cuenta con el estándar japonés brasileño. Caso contrario, usted deberá contar con un convertidor de señal digital. Este proceso, liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, se constituye un hecho histórico para el país, ya que por primera vez en 60 años estamos realizando un reordenamiento del espectro radioeléctrico, bien público por donde se transmiten las señales de televisión. A la fecha, hemos logrado recuperar 48 MHz de espectro, de los cuales 24 nos permitirán cumplir con el compromiso definido en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones para la atención de necesidades locales y nacionales. En otras palabras, esto significará más voces, más pluralismo y más puntos de vista en la televisión nacional. Con la recuperación de espectro, podremos desarrollar otros tipos de servicios de telecomunicaciones, los cuales, sin lugar a dudas, nos permitirán incursionar en la Cuarta Revolución Industrial y en un mundo cada vez más digitalizado. Todo esto ha sido posible gracias al trabajo, compromiso y articulación de múltiples actores, entre los que se encuentran los concesionarios, quienes han invertido recursos humanos, técnicos y económicos. Además, la SUTEL, el IMAS y SINAR, quienes han apoyado el proceso desde sus ámbitos de competencia. La transformación digital a la que aspiramos implica asumir una serie de retos y desafíos. Estamos seguros que Costa Rica es capaz de cumplirlos y de apostar por la tecnología desde una visión solidaria y visionaria. Finalmente, si tiene cualquier consulta, nos puede contactar por los diferentes medios disponibles y con todo gusto le atenderemos, para juntos avanzar hacia una Costa Rica que quiere ser líder en el uso de la tecnología. Muchas gracias. Para consultas, escríbanos al correo electrónico consultastvdigital.com.go.cr o llámenos al número de teléfono 800-Ahora-TVD-800-2467-2883. Para consultas, escríbanos al correo electrónico consultastvigital.com.go.gr Gracias. Gracias.